A ver, voy a arrancar, ya vamos con las noticias puntuales, pero voy a arrancar contando dos cosas. Primero, tipo 8 y media, 8 y media, 9 menos 20. Vamos a hablar con un psicólogo que labura en temas deportivos, pero es un tipo que a mí muchas veces me ayudó a pensar las cosas que pasan en un país desde otro punto de vista. Así que si tienen ganas de hacer preguntas, ¿cómo hablo con mi vieja? ¿Cómo manejo la angustia? ¿Cómo manejo la incertidumbre? ¿Cómo hablo con mis hijos? Entonces, la pregunta que se les ocurra respecto de cómo encarar la situación, como si estuvieran hablando con un profesional, mándenlas al 15, 5, 3, 7, 9, 89, 90. Estoy seguro que cada uno de nosotros, ¿cómo hago para que Gustavo se quede en casa? Estoy preocupada, se llama Laura Caballito, estoy preocupada porque dicen que no hay que contactarse con la gente, que yo no lo puedo sujetar, ¿cómo hago? Por ejemplo, gracias Laura Caballito... Igual que obliguen, ¿no? Que obliguen. Porque ponele, ayer yo fui a cubrir un juicio al tribunal, el tribunal estaba atestado de gente, pero era obvio. Digo, había juicios, había que decretar libertades de gente, o ayer, por ejemplo, fue un día en el juicio en que yo seguía, y se hizo todo muy rápido, veredicto, alegato, todo el mismo día, para terminar todo el mismo día, porque se preveía. Y era un juicio donde estaba el tribunal, los testigos, la cosa así como vos ves, pero no éramos cuatro, éramos quince quizás. Ale de Palermo dice, ¿cómo hago para que mi marido no vaya al supermercado todo el tiempo a comprar cualquier cosa que no necesitamos? Y así sucesivamente empieza a decir, ¿cómo hago para no sé qué? Perfecto, escriban y vamos a ver que algunas cosas podemos transmitirles. Lo segundo que veo, que es lo que decía Gustavo ayer, es que hay algo que a mí a primera vista, por ahí me equivoco, no soy una especialidad, me parece como muy contradictorio, es decir, o estamos en una tragedia o no estamos ante una tragedia. Si se está avecinando una tragedia de dimensiones así como históricas, o no se está avecinando. Si se está avecinando, si no se está avecinando, hay que levantar, podés volver a clase, podés jugar al fútbol, podés hacer todas las cosas que se pueden hacer habitualmente. Si no se está avecinando, la vida es demasiado normal. No sé si, yo ayer, por ejemplo, estuve en La Plata. Nada, discutí con mi madre para que se quede en su casa. Y me ocupé de ponerle un Smart TV, o sea, fui a comprar un Smart TV para que mi vieja pueda ver Netflix, que sea sencillo, viste, que si no es muy complicado de manejar. Entonces, que sea un solo control, vos podés tener el botoncito de Netflix, entrás, ve las películas y qué sé yo. Y estuve con ella viendo un rato, qué sé yo. Cuando veo el negocio de electrodomésticos en el centro de La Plata, vio normal, pero normal, había no menos de 30 personas. En un negocio vio un cartel que decía, por la cuestión del coronavirus, no más de 10 personas a la vez en este negocio. Pero el negocio donde yo fui, que es una marca importante de electrodomésticos, la gente se cruzaba, se... Y los señores se tenemos, me vino a abrazar. Disculpe, no es solamente para que no me gustase a mí. No, soy un molón, soy un molón. ¿Y qué vas a hacer? Así son los famosos. El tipo está agrandado, viste. Antes en La Plata era otra cosa, vivía acá, mirálo ahora. ¿Qué quiere que haga? El tipo viene y te da un abrazo. Y dice, disculpe, no me pongo esta, pero no me quiero morir. Este, no quiero contacter... Estoy a cuatro años, dice tema, ahora vos estás lejos. Además, podría contagiarlo yo a ustedes, que no se ofenda, por favor. Le pedía disculpas, me da una vergüenza, bárbara. Pero en serio, no hay... Lo de ayer nosotros decíamos del fútbol. No pueden habilitar que haya fútbol, porque es un mal ejemplo. Además, hay ejemplos de jugadores que se han contagiado con solo ir a jugar un partido a Italia o recibir... No sé cuál es el equipo de fútbol español, creo que el Valencia, ¿no? Sí. Jugó con la Atalanta, fue de ida, fue de vuelta, y están todos contagiados. Entonces, este... Bueno, todos no, todos no. Se contagió uno y entonces entró en cuarentena todo el plantel. Pero creo que ahí... Se contagió, sí, el técnico de Flamengo también está contagiado. Así que, bueno, me parece, me parece que... Pero además, yo veo a la dirigencia del mundo sin tener que terminar, sin terminar de decir qué hacemos, paramos la economía o frenamos el virus. Entonces, ves a cada uno con una visión distinta. Una visión es Bolsonaro, que se abraza con gente y dice, es una burudeza haber suspendido el fútbol, dijo Ezele. Eso es pánico, es histeria, no pasa nada. Brasil no tiene muertos. Todavía tiene algunas centenas de contagiados. Entonces, Trump, Trump hizo una guía general de comportamiento. Mientras algunos condados de California se plantean, nada, se quedan en la casa y no se muevan, Trump dijo, no más de 10 personas, busquen no encontrarse demasiado, tenemos una guía de cómo proceder. Ahí había anotado algunas cosas. Le dijo a los gobernadores, traten de conseguirse respiradores ustedes, yo no tengo. Porque es muy descentralizado, la situación del sistema sanitario norteamericano es como muy delicado. Dijo, si pueden, no vayan a bares. Es una guía de comportamiento general. Imagínate que dice, no más de 10 personas. Cosa que, en España te dicen, no podés ni salir a la calle de a dos. O sea, no podés salir a la calle, solamente el supermercado y punto. Igual también se tiran con todo en Estados Unidos. Había una nota de Washington Post ayer que recordaba, decía, lo que decía Trump y la cadena Fox hasta hace dos semanas, con coberturas que decían, la pandemia que empuja a los demócratas, como si fuera una agenda que instalaba a los demócratas, y dicen que ahora Trump cambió, y que cambió incluso la Fox, y que de golpe descubrieron el coronavirus. O sea, eso por lo menos acá en Argentina no lo hemos visto, que uno se tire al otro, o está ocurriendo allá también. Sí, no la utilización política hizo Trump internacional del tema con el virus chino. Al mismo tiempo, Boris Johnson, que era el premier británico, después Javier va a hacer un informe. Boris Johnson viene, los británicos vienen defendiendo un acercamiento distinto al tema. Bueno, dejémoslo correr y ocupémoslo de la gente de más edad. Si esto no genera la muerte en menores de 60, bueno, que los menores de 60 se la banquen, y que siga la vida, no toquemos la economía, cuidémosla, y que cuando aparezcan los casos de 65 años está trepando la cantidad de muertos en el Reino Unido, no a nivel escandaloso, pero ya son 55, que son una cifra importante. Ten en cuenta que no hay muchos países que tengan más de 100 muertos, por ejemplo, son 6 o 7. Esto es una crisis que si uno tuviera que describirla globalmente, vos tenés una crisis que explota en Asia, y es controlada en Asia, porque es Japón, Corea del Sur, son tres países básicamente con un número importante de, por ejemplo, la India no pegó, es decir, muy chiquito, y en Asia había. Y imagínate la India, que tiene una cantidad, en Pakistán, que es otro país con enorme cantidad de, en Rusia prácticamente, no está de un misterio, la Rusia es un misterio. Sí, hay que ver qué tipo de información accedemos también. Bueno, está bien, pero... Rusia no cerró nada, se sigue jugando al fútbol, sigue estando todo abierto, hay las imágenes en Rusia, pero es un país absolutamente normal. Bueno, la información que hay de Asia es que en Asia es... No, incluso hay muchos países occidentales que son Australia, hay muy pocos... En Nueva Zelanda es muy poquito. Vos te fijás y es poquito, que poquito, es el cuadro. Donde está explotando brutalmente es en Europa, donde tenés Italia. Hay una nota en el New York Times de Italia sobre Bérgamo. Bérgamo es el epicentro de la situación donde se mete cómo se entierra a la gente, y no se la entierra. No hay... Entonces empieza contando... Bueno, el alcalde de Bérgamo dijo, sí, no tenemos dónde enterrar, no tenemos cómo enterrarnos, y está prohibido el entierro. Y además, muchas veces que mueren... Se van acumulando los ataúdes en la iglesia del cementerio local. Este... Es obligatorio de aclimación en estos casos. Decime... Porque además muchos de los que mueren, los parientes también tienen coronavirus, entonces también están... No pueden salir. ...internados, no pueden salir. Y es una muerte muy solitaria, porque es una muerte que vos morís sin tus parientes, en un hospital. O sea, todo lo que vos vas recibiendo de Europa es realmente, por supuesto, focalizado en los sectores de conflicto, porque también Italia tiene 2.000 muertos, y en Italia debe tener 60 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de menos de uno de cada mil, uno de cada 3.000 personas, y muy concentrado en una zona en particular. Pero de cualquier manera, vos lees esa cosa y dices, la pucha, el estado de ánimo, o lo que eso genera de ir leyendo. Y entonces vos tenés desde situaciones como la de Italia, que es restrictiva absoluta, hasta situaciones como la de Brasil, que es permisiva absoluta. México, López Obrador, no sé, sigue haciendo actos abrazando gente. Entonces vos decís, macho, pará. Es decir, y me parece que nosotros estamos en una situación intermedia donde tomás algunas medidas y no tomás otras. Y en el medio, algunas figuras que habilitan, algunas conductas que habilitan, a mí me parece que solamente porque es Cristina, y entonces uno si comenta algo, se genera un nivel de debate, agresión muy fuerte, entonces uno quiere estimular eso, se le perdona lo que ha hecho, que es ir y volver de Cuba, cuando nadie prácticamente se puede mover. Vos decís, bueno, pero tiene una hija, todo el mundo tiene hijos, y la hija puede venir para acá. Y ya no está tan mal, y las medicinas que te dirán, yo ya de Cuba. No, no, se fue ahora, y vuelve el domingo. ¿Y cómo vuelve? Si no tenés vuelo, está cerrada la... Vuelve, vuelve, vuelve. ¿Pero qué, en un jet privado? Y será un jet privado, será un jet de cubana, que lo destilan para ella. No puede volar ninguna aerolínea que no sea aerolíneas argentinas para repatriar gente. Entonces, será por aerolíneas argentinas, pero en cualquier caso, la idea de alguien moviéndose, siendo vicepresidente, imagínate si fuera Michetti hace un año, lo que sería la discusión. Entonces, como es ellas, el debate hay un... hay como un blindaje en términos de discusión social de que mucha gente no se anima a decir, che, mirá, no corresponde, no es un buen... Imagínate si fuera Scioli en su momento, imagínate si fuera, no sé, Dualde en su momento, lo que diría la gente y la discusión que habría. Y sobre esto no. Después Tinelli. Tinelli es realmente... está pasando mal momento, me parece que hay una cosa que no registra. Hace un tweet diciendo, estamos preparando showmatch con las restricciones del caso porque volvemos, como siempre. No, macho, si no se puede jugar fútbol, no se puede bailar porque la gente se contagia y porque además en estos casos son un mal... es un mal ejemplo. Hay un momento que decís, bueno, ¿qué se puede y qué no? Y cualquier persona lo que ayer decíamos, Rinaldo jugó un picadito de fútbol porque ve que el fútbol sigue porque no podemos jugar nosotros. Entonces tiene que suspender el fútbol. Entonces hay una cosa de conducta habitual, por suerte el gobierno ayer decidió suspender el fútbol. Perdón, con el tamaño que tiene el estudio de showmatch ¿no se podría hacer, por ejemplo, un bailando sin público y eso motivara que la gente se quede en casa viéndolo teniendo un... Perdón, ¿es que pareja? ¿La pareja no se junta? Sí, es cierto. ¿O baila individual? ¿Baila individual? Bueno, puede ser baila individualmente, puede ser baila individual. A ver, pero nada de eso se decía en el tweet de él. Entonces era un estímulo decir, nada, yo sigo, es mi negocio. Tengo que estimular mi negocio, tengo que propagar mi negocio, vamos para adelante. Y no es el momento de hacer negocios. No es el momento de hacer negocios si es que vamos a una catástrofe. Ahora, si no vamos a una catástrofe, no es el momento de cerrar las fronteras. entiendo que un gobierno tiene que ir calibrando porque si vos te acelerás mucho, frenás demasiado la economía, si no te acelerás, generás riesgo. No sé cómo se hace cada una de las cosas y de haber presión de todo tipo. Imagínate, la liga de restaurantes, la asociación de hoteles, todo el mundo decía, che, no me frenes porque tengo que echar gente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Llamos gente? Son decisiones de un nivel de dramatismo enorme, pero yo cuando voy por la calle y veo que la vida sigue normal y partiendo el diagnóstico que hacen los líderes del mundo de que esto va a llegar a todos lados y es una tragedia, veo gente contagiándose. Entonces, lo que veo es y entonces creo que tiene que haber una conciencia muy fuerte, muy fuerte. A mí me cuesta mucho, la verdad, yo voy a la plata, voy a saludar a mi vieja. Me cuesta mucho no darle un beso porque más sé que ella lo necesita. Entonces le digo, mami, con el codo, pues no te quiero contagiar. Y esto es como raro porque con un amigo que yo hace la boludez, pero con tu mamá, ¿entendés? Entonces, bueno, es así, qué sé yo, es lo que te recomienda y lo que tenés que hacer. Bueno, nada, empezando por eso vamos ordenando un poquito las noticias del día de hoy. El gobierno decidió dar licencia a mayores de 60 años en el sector público y en el sector privado. Esa licencia se extiende a los padres de los chicos que no tienen, a uno de los padres de los chicos que no tienen clase. Se supone que, con gran signo de interrogación, que esa licencia debe ser paga. Lo que pasa es que un gobierno, si da licencias pagas del sector privado, hay que ver si el sector privado puede afrontarlas. A ver, aunque no sea licencia, hay que ver si el sector privado puede afrontar todo lo que está pasando y cómo va a ser el gobierno para tratar de sostener la armadura o la estructura del sector privado. Si yo no malinterpreté al ministro de Trabajo en la conferencia de prensa de ayer, las licencias son pagas. Sí, sí, las licencias son pagas. Después hay que ver si se pueden pagar. Porque vos decís, bueno, ¿sabés qué? No tengo guita, no me están entrando porque no... Justamente porque la gente está de licencia, no me están entrando guita al rectorado, no me están entrando guita al hotel, no me compran computadora, no me compran, no sé, lo que sea, ropa. Entonces, por ahí las licencias son pagas. Entonces, ¿qué hago? Despido a alguien, despido a alguien. El mundo, recién escuchaban los mensajes de Jairo, uno que decía, yo estoy, no sé, perdón. Bien, sobre la hora, sobre la hora. Iba a meter la mano y metió codo. Metió codo, lo vieron en vivo. Y entonces, veía alguna gente de, creo que de España, si a mí me iba a acabar de bajar el laburo, bueno, esas cosas son también gran dilema para el gobierno de cómo hacer para evitar eso. La ley, lo que establece que mantiene, se me aleja, Gustavo. Que mantiene a tu tipo. Es un discotipo que yo conozco de mi mundo cercano que estornudó en los últimos cinco o seis días. Una vez, che. No importa. Llama. Bueno, este, luego, el gobierno decidió suspender el fútbol y el nuevo gobierno está debatiendo internamente un plan económico. Se supone que en el día de hoy van a anunciar aumento de la asignación por hijo. Se supone que van a anunciar un monto, un monto fijo por una vez para los salarios más bajos y algunas medidas de estímulo para la economía tratando de sostener a las pymes en esta circunstancia. No sé qué tenés vos, Jairo. Sí, algún tipo de cambio también en la nomenclatura crediticia para que no se consideren determinadas cuestiones a nivel Banco Central y AFIP a la hora de tener que tramitar nuevos créditos y demás por que esperan, como ha pasado en otras crisis, tal vez una serie de impagos que te pueden dejar afuera del sistema financiero. Eso, el Banco Central lo puede llegar a flexibilizar. Todo eso se debatió ayer en el Gabinete Económico y Social en un contexto donde, después lo vas a detallar seguro, el mundo se hizo pomada. Sí, en un ratito ahí voy a eso. Antes de eso, hay una nota en La Nación sobre los argentinos en el exterior que realmente es, que hay alguna solución que hay que contar. A ver, la nota básicamente es una nota de Diego Cabot y es un reportaje a la CEO, a la capa de la TAM en la Argentina. Ella dice, es una situación dramática y cada hora que pasa estamos más limitados. Se me mete un aviso en el medio. Estamos más limitados, nos dice, el golpe de gracia, dice la nota, fue en las últimas horas. A las cero horas cerró el aeropuerto de Lima y de esta forma una de las principales rutas de ingreso a América Latina que utiliza la TAM queda fuera de operaciones. El gobierno peruano lo anunció con cinco horas de interacción. LAM Perú está en tierra y nadie vuela en tierra incaica. Todos los pasajeros que compraron sus vuelos con esa escala quedarán en los destinos. Ecuador, otros lugares donde opera, ya no recibe extranjeros y Chile tomó la misma decisión. Brasil, hasta ayer operaba con normalidad pero hace pocas horas la Argentina no recibe vuelos de Chile ni de Brasil. Ya no es posible utilizar esa escala y con Estados Unidos el otro lugar donde se podrían traerlos argentinos varados la comunicación aérea está interrumpida. Los call centers están colapsados, dice, atendemos los casos urgentes desde las próximas 24 horas pero cada vez tenemos menos soluciones para ofrecer. Nosotros estamos de acuerdo con las decisiones de los gobiernos pero la verdad que estamos muy preocupados por el impacto que tendrá esto en los miles de argentinos que no podrán regresar. Están lejos sin poder volar de vuelta y lo peor es que es imposible dar un rango temporal a esto. No es que todos tengan tickets para volver estos días pero de cualquier manera a nadie le podemos dar presiones sobre el regreso. Es la peor crisis de la historia de la aviación comercial. Jamás hemos en el pasado una crisis hemos pasado una crisis similar. En la TAN produjimos la operación un 70%. Tenemos los aviones en tierra. Es un golpe durísimo para las empresas ya que el flujo de fondo se cortó de un día para el otro. Los problemas para hacer frente a las obligaciones son inmediatos. Es inédito. La situación nos supera porque nos produce un sistema de falta de liquidez. Se habla de 10.000 argentinos varados en el exterior en este momento y vos cuando ves reportajes como este decís guau ¿cómo se va a resolver esto? Son 10.000 tipos que están yo conozco a algunos que están afuera que pensaban volver y no tienen cómo volver. No hay manera si no hay manera pues están todas las fronteras cerradas. Yo no sé cómo se hacen operativos de emergencia en esto cuánto cuestan cómo se hace etc. En el caso de Lima la información que circula es que son 2.700 argentinos. Vos imaginate que cada Boeing trae aproximadamente 300 personas. Es decir que la línea tendría que mandar nueve aviones. Sí, nueve aviones mínimos para repatriar a todos los que Lima tal como dijo la ejecutiva de LAN es un hub de distribución muy importante de vuelos en conexión que salen desde Argentina. Con lo cual y yo la verdad que no creo te soy sincero no creo que Aerolínea vaya a sacar en las próximas horas nueve Boeing a ir hasta hasta Perú y repatriarlos a todos. Y el tema es quién se hace cargo de los argentinos. No puede entrar el estilo de Perú está en plaza no puede entrar. Bueno, quizás para repatriar gente no lo sé podés hacer un acuerdo pero además quién se hace cargo de los gastos de esas personas porque esa persona está varada ahí tiene que dormir en algún lado tiene que comer y la aerolínea hasta donde yo tengo entendido dijo esto es causa de fuerza mayor yo los gastos no me hago cargo. Acá hay por lo menos hasta ahora cuatro vuelos confirmados de entre comillas rescate de aerolíneas argentinas tenía los dos de Miami que conté ayer uno para mañana y uno para pasado se agregó otro más para el 20 de marzo es decir para el viernes si no me equivoco a la tarde también y ahora se agregó esos tres desde Miami y ahora se agregó uno el primero desde Madrid que también va a estar saliendo dos días el 19 y el 21 en el vuelo de las 20 y 10 desde Barajas esto va a ser información que se va a ir actualizando pero son todos vuelos que ya están al 100 digamos que se agregan especialmente para esto si tenés algún familiar varado en el exterior escribinos porque nosotros queremos hablar con ellos al 15 5 379-89-90 recién en Buenas Tarechina una familia con nenes chiquitos nos escribió yo ahí les tomé el teléfono porque estaban contando que estaban varados en Madrid y ahí debe haber un montón de casos para ver si se pueden gestionar por eso de repente podemos hablar con ellos para registrar y de repente presionar un poco para que se le dé máxima prioridad aunque la verdad a este gobierno o cualquiera en este contexto pedirle máxima prioridad hay 100.000 temas de máxima prioridad en estas condiciones a ver recién anticipó algo Jairo otro costado del tema es la situación económica la situación económica mundial y la situación económica argentina cuando vos escuchás que se derrumban las bolsas acá en la Argentina no tiene tanto impacto ¿por qué? porque la mayoría de la gente tiene sus ahorros en otra cosa si es que tiene ahorros en las cajas de seguridad en los colchones en el fondo del jardín en los placares no sé en Estados Unidos y en Europa no la gente ahorra en acciones con lo cual cuando vos ves cayó 10% cayó 20% un montón de gente que tenía no sé 10.000 dólares de ahorro ¿viste? cuando me quitaron mis dólares bueno vas a tener 8.000 y así sucesivamente entonces mil planes y mil gastos que generan una recesión brutal cuando se habla de la recesión del 30 esa histórica tenía que ver con una crisis bursátil la gente se quedó sin la plata que tenía ahorrada eso básicamente y entonces lo que estás viendo es un derrumbe histórico de acciones un comportamiento errático violento de las inversiones donde cuando cae mucho muchos dicen compremos porque está demasiado bajo y todo el mundo va a querer comprar entonces sube después baja etcétera y todo muy enloquecido en un contexto mundial donde empieza a haber señales de recesión obviamente muy fuertes y en esa señal de recesión pasan cosas que a la Argentina les pegan fuerte lo más fuerte de todo en términos de proyección de futuro es la caída del precio de la soja 300 dólares eso es más importante que el riesgo país en todo caso eso explica el riesgo país porque el riesgo país a 3540 ya es un delirio casi son niveles creo que se fue a 5.000 en el 2001 no, no, no si estuvo arriba de los 6.000 estos son niveles del 2005 previo a la renegociación también cuando en aquel momento pero con un montón de cosas jugando a favor en aquel momento la soja alta por ejemplo ahora ¿qué es lo que indica el riesgo país 3540? que es si esto estuviera a punto de ser renegociado habría gente que estaría que estaría comprando comprando bonos para posicionarse porque van a valer más después de la renegociación imagínate que los bonos están 30, 40% de su valor y generalmente una reestructuración es el 60, 70, 80% del valor entonces vos compras algo que está al 30, 40% y en una reestructuración va a subir el precio y lo compras salvo que creas que no te importa nada la reestructuración no va a pasar nada la reestructuración no la van a cumplir porque no pueden exportar ni un tornillo etcétera entonces al complicarse la decisión internacional dicen no, este bueno no me sirve para nada si, ni siquiera sé cuánto sale porque yo creo que vale 30 pero se está subiendo todo 20 un día baja 15 ¿cuánto vale esto? y entonces vos ves ahí señales problemáticas para un país ya de por sí problemático y después lo único dato que me queda ahí pendiente entre muchos datos que hay dando vuelta es que Miguel Ángel Paz el hombre que golpeó al vigilador de manera muy salvaje para que lo dejara salir y no lo dejara enganchado con el tema en cuarentena está detenido ayer el jueves decidió su detención imagino yo que no va a ser por muchos días porque no está condenado y porque en todo caso es lesiones leves o propagación del virus pero cuánto tiempo puede dejar condenado el tipo por agarrarse a trompadas a mí no me gusta mucho el tema de cómo un juez acelera después un presidente señala no me gusta lo que hizo el tipo es una salvajada es realmente una porquería no sé si corresponde a una detención pero bueno a la detención no sé si corresponde a la detención Gracias.